El yacimiento romano de los Bañales en las cinco villas aragozanas da el salto al mundo digital. Las calles, plazas y el foro cobran vida en un nuevo videojuego basado en el aprendizaje. El jugador vivirá en primera persona el día a día de los pobladores. Verá la luz el próximo verano, pero en la web de Aragón Noticias, a la que pueden acceder escaneando con su móvil el código QR que aparece en pantalla, pueden ver ya un avance del videojuego. Gracias a un videojuego vamos a poder descubrir cómo era en todo su esplendor el yacimiento arqueológico de los Bañales. El proyecto que lidera la Universidad de Navarra, además de acercar la historia a los jóvenes, quiere impulsar como destino turístico los restos romanos próximos a la localidad de un castillo. Unas dos mil personas vivían en esta ciudad romana de las cinco villas en el siglo I. Hoy se sigue excavando en ella, pero ya sabemos que este sería su aspecto original. Se ha recreado gracias a un videojuego que están desarrollando las universidades de Navarra, Roma, Burdeos y Coimbra. El yacimiento romano de los Bañales destaca por sus numerosos restos epigráficos. Estas inscripciones sobre piedra eran el principal canal de comunicación de la época. Todo pasaba por ese medio escrito, desde el recuerdo funerario a la propaganda política o a la devoción a los dioses. Que los estudiantes de los institutos conozcan la historia jugando. Es el objetivo de un juego que les convertirá en artesanos canteros. Empezamos desde Roma, en la que nos mandan una serie de encargos, encargos epigráficos y nuestro personaje tiene que realizar todo el proceso completo de la talla. Si su trabajo es correcto, podrá desplazarse a las siguientes ciudades. Entonces pasamos por Idaña, Los Bañales, pasamos por Santa Cris, Burdeos y luego ya volvemos otra vez a Roma. El juego, que estará listo el próximo verano, también quiere impulsar el yacimiento de Los Bañales como destino turístico.